La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dice que lo que se refiere a ahí como espalda Se indicaba que le mostraba el pasado a Moshe Para que pudiera escribir Bereshit No, la palabra que aparece ahí es la Que significa que espalda literal Bajo en inglés Espalda, de atrás Aquí envió Moshe Yeshua de Moshe Colosenses 1.15 Es la imagen de los Últimos Días Alí lo mismo Dice el verso 9 Pero él me dijo Mira no lo hagas Porque yo soy un cielo muy bueno De tus hermanos profetas Y de los que guardan las palabras Es el libro Algo del Último Y me dijo No selles Las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto Se ha injusto todavía Se pierda El que es injusto Se ha injusto todavía Pero que el que es injusto Practique la justicia todavía Y el que es injusto Busque más la que no ya Eso lo sé Aquí yo me lo conto Ni en caracón conmigo Para reclamizar a cada uno Con su obra Otra vez hace la declaración En el verso 3 Yo soy la ley de la El principio y el fin El primero y el último Esos son todos muy dichosos Los que la van a su ropa Para tener derecho A la cruz de la vida Y para entrar a las puertas En la ciudad Aleluya Mas los perros Estarán afuera Y los hechiceros Los cometerios Los homicidios Y los eduarios Y toda la fe que ama Y hace mentira Yo y a Shalom Dice 16 En día de mar Para dar los testimonios De estas cosas En las que ilota Yo soy la baixa Y el madre de la vida Y la estrella Los pancientes de la mañana Y el roado Y la esposa Dicen ven Y el que oye Diga ven Y el que tiene sed Ven Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente Verso 18 Yo testifico a todo Aquel que oye Para abrazar la profecía De este libro Si alguno añadiera En su raya De estas cosas El homicidio Era sobre las palabras Que están escritas En este libro Y si alguno Quitara su raya De las palabras Del libro De esta profecía El homicidio De la su parte Del libro De la vida Y de la caduja Y de las cosas Que están escritas En este libro Verso 18 El que da testimonio De estas cosas Dice Ciertamente Vengo en breve Omen Si Omen Adon Yeshua La gracia De nuestro Adon Yeshua Mashiach Ciertamente Que esté con todos Omen Que dice Salud Apocalipsis 22 El río El río de agua De la vida Es igual A la Kedushah Y la pureza De nuestro Elohim Voy a volver A repetir El río Del agua De la vida De que habla Aquí en Islarud Significa La Kedushah La santidad Para que se entienda Para que se entienda Para que se entienda La Kedushah Y la pureza De nuestro Elohim No confundirse Por favor Anótenlo Con el río Del milenio No confundirse Con el río Mileniano Y vamos a Ezequiel Rápidamente 47 No hay que confundir Que sea el mismo río En Ezequiel 47 Verso 1 Dice Lo siguiente Me hizo volver Luego A la entrada De la casa Y aquí Aguas que se vayan Desde el largo De la casa Hacia el oriente Porque la fachada De la casa Estaba al oriente Y las aguas Descendían De debajo Hacia el lado Derecho De la casa Al sur De la mitad No es el mismo río Vamos a sacar El largo Sacarías 14 Por favor Sacarías 14 Verso 8 Sacarías 14 Verso 8 Bendito Sacarías 14 Sacarías 14 Sacarías 14 Verso 8 Dice Acuas que será también En aquel día Que se andará De la casa En aguas vivas La mitad de ellas Hacia el mar oriental Y la otra mitad Hacia el mar oriental En verano Y en el hierro No se refiere A este río No Totalmente Errado Si se piensa así O sea No es correcto En Gisgarud Vamos allá A Cáceres 22 No se está referiendo A este tipo de río Si no se indica El río de la vida A la que el chayo La purista Nuestro logí Ahora El río correrá Por la avenida Principal De la nueva Yerushalema El río correrá Por la avenida Principal De la nueva Yerushalema Aquí está diciendo En Gisgarud 22 Que se va a poder Comer De la vida Y vamos Para ver Decir Rápidamente Génesis Ferecid En el principio 3 22 Vamos para allá Ferecid 3 22 Aleluya En el principio 3 22 Dice ¿Lo tienen amados? Sí Y dijo Y ahora Lo tiene aquí El hombre Es como uno de nosotros Sabiendo el bien Y el mal Ahora pues Que no haga Que su mano Tome también El agua De la vida Y coma Y viva Para siempre Aquí les fue prohibido Ya en el nuevo Yerushalema No Los adiquitos Que a los sí Podemos comer Del árbol de la vida Aleluya Entonces Comprenderemos Que el sacrificio De Yerushalema Y miren Que el Shabal Valió la pena Vamos a ver Entonces Dijimos El Shib 3 22 Ahora vamos Apocalipsis 2 Yerushalema 2 Verso 7 2 Verso 7 Siempre dice Al que venciere Al que venciere Al que venciere ¿Quién tiene que ser Al que venciere Dos versos 7 El que tiene oído Oiga lo que les dijo Juan Dice al que El que venciere Que la debe Al comer del árbol De la vida El cual está en medio Del paraíso De la vida Solamente Al que venciere Entonces Se les prometió A los Shib Que podrían comer Pero en el Shib 3 22 Se les prohibió Vamos otra vez A la luz Apocalipsis 22 Ciertamente Aquí dice En el 2 Dice 22 2 Dice En medio La calle De la ciudad Y al otro lado Aquí ya estaba El agua De la vida Y ese agua De la vida Que les produce Los frutos Dando carne A su fruto Ahora Aunque ya no habrá Enfermedad En el estado Eterno Para que se entienda Sus hojas Contribuirán Al bienestar De aquellos Que estén En la nueva Encha Aunque ya no habrá Enfermedad En el estado Eterno Sus hojas Sus frutos Contribuirán Al bienestar De aquellos Que estén En la nueva Encha No lo digo yo Aquí está Que produce Los 12 frutos Dando carne Es un fruto Y las mujeres De la cruz Serán Para la sanidad De las naciones Ahora El trono De Elohim Al decir Y no habrá Más maldición Por lo tanto No habrá Más en general Dice Que éste Centro Por el pecado El trono De Elohim Estará En la nueva Yerushalem Y sus siervos A la ronda Nación Les servirán Hagamos un alto Acá Y veamos Si realmente Nosotros somos Dignos No somos dignos Proporciona Esa vaga Pero si estás Haciendo méritos Gracias a los méritos De tener Sabir Y yo No más Estás guardando Bien la Torah Entonces Ciertamente Les serviremos Al eterno Les servirás Al eterno En la nueva Yerushalem Anoten Esto Es importante Todo es importante El privilegio Y más alto O no Es servir Y reinar Con nuestro Yerushalem Ese es el privilegio Más grande Que la gente puede Al menos Que tenga Masa gris El privilegio Más alto El más Sagrada Es servir Y reinar Con el eterno Con el Yerushalem Dios que los Siempre trae Un lugar Dilegiado Porque dice aquí Que estarán Ante el trono Estaremos Ante el trono Para que sea El Yahweh Espado Y veremos El rostro De Elohim Y Los nombres Su nombre Cador El Padre Estará En nuestras Pentes Aleluya El reinado De los Caducín Anótelo Es que Elohim Él mismo Es la luz No necesita La luz El eterno Y se recabe La que se recanará Por siempre Y vamos a ser Enseñados Según la bendita Taná Que acabamos de leer Enseñados Seremos Dicen acá Nos insta Aquí también En el capítulo 22 El que sea justo Sea más justo Y el que sea caloso Que esté apartado Se aparta Aún más De tu pecado Sea totalmente limpio Ahora realmente La gente Escucha todo esto Pero Más bien Lo oye Porque otra cosa Es escuchar Escuchar Es entender Lo oye Pero ciertamente No lo escucha No lo entiende Por eso se está perdiendo En su maldad En su pecado Les voy a comentar Una frase Y anótenla Por favor El tiempo Está cerca Anótalo Porque no No te hagas ilusiones Que millones De millones De millones De años Van a arrepentir Te voy a decir Por qué El tiempo Está cerca ¿Lo notaste? Sí Y no Anótalo Y no pueden Esperarse Cambios Mayores En la conducta Humana Voy a volver a ver El tiempo Está cero Ya está muy cerca Y no pueden Esperarse Cambios Mayores En la conducta Humana Si una persona Acá Ya tiene 5 años Estudiando Doctoral Y quebrante El charlar No tiene Idea De quién Se lo Llega Si una persona Ya tiene 5 años Acá Estudiando Doctoral 5 años Estudiando Doctoral Y quebrante Las fías Que se hace Lo que se le Pega La gana No entiende No ha entendido Nada De quién Se lo Llega Si una persona Sigue pecando No ha entendido Inquisito Si una persona Sigue Trascendiendo La Torah A cada momento Porque no Nada más Trascendida Toda vez No voy a guardar Bien el Shabbat No, no, no Se ha encontrado La santidad En total Para que se entiende No ha entendido Qué clase De lo que No estoy En el Espano No se ha entendido Yo te aconsejo Que hagas Este Shabbat Realmente Cambias tu Manera De pensar Te rindas Después de lo mismo Porque si no Después vas a llorar Lo hago En el Espano Voy a hacer Un paréntesis Dentro de poco No habrá Hilos De sutura No habrá Enestesia Y todos Los que quieran Entrar al pacto De Abraham Lo van a tener Que hacer Así Voy a decir En carne viva Para que se entiende Vamos a tener Que hacer esto Al menos Yo como Silvano Algar El prepucio Voy a tocar Esto es importante Alar el prepucio Ponerlo Algo Limpio Una madera Jalarlo Totalmente Ponerle Un pano A la persona Para que lo mueva Y hacer El corte Y después Presionar El prepucio Para que no salga Y después Con cuidado Se lo hacían Los patriarcas Dejarlo Para que Esa misma Carne Viva Pegue En el peño En el peño En el peño Si ahora La gente No va a querer Entrar al pacto Después Va a tener que ser así Porque los hospitales Todo va a estar Salado No va a haber Anestesia No va a haber Hijos La mayoría de médicos Van a estar al servicio Para amistar a la gente Y yo como Si ahora La gente No ha querido Con elogí Muy poquitos Después Van a querer Con elogí Y cuando Johanna Me dice En 244 mil Y después Una multitud La cual No me podía contar La pregunta es ¿Cuánto será En esa multitud? ¿Cuánto será En esa multitud? Pero realmente La experiencia Me dice a mí A través De lo único Bendito Yishu 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 Si la experiencia Nos va enseñando Gracias al Baja Códice Los dones del Baja Códice El hecho de ser Ya un poco mayor de edad Todo eso es importante Porque teniendo el Baja Códice Porque hay viejos Que no saben nada Hay viejos Que se sienten Delguriosos Y el pecado Eso se van a saber Porque no tienen hallazgo Todas las comunidades Que tenemos ahora Se van a acabar Estaremos guardados Y eso lo tenemos A ver Es muy importante Será que nos barro De la gran tribulación Pero muchas cosas Vamos a tener Que hacer así La restauración Está en pleno Y se va a tener Que hacer La circuncisión Como antes Como lo hace Los cuchillos Muy afilados Porque prácticamente No va a haber disponible Y si hay Se van a escasear Rapidamente Con los primeros Que si se consiguen Que es la parte Del corte Que es el correcto Entonces todo eso Va a acabar Todo esto va a acabar Si alguien aquí Vuelvo a repetir Tiene 5 años Estudiando el Torah Y ha quebrantado El Shabbat Como se me importara Un rey No entiende Todo lo que viene Y no va a resistir Porque su fe Está sin unidad En la arena Y va a caer Y va a apostatar Y se va a perder Tengamos mucho cuidado Nosotros Déjenme a través De este video A través del audio En internet A través de un disco Este bello grupo Todos los Aquí en Mahayo Todos Todos Tengamos conciencia De lo que ya viene El Islam Radical Ya se está levantando Nos queda Muy poco tiempo Hemos hecho Una linda familia Acá Es una linda Una linda familia No tolero Que caiga Te caiga Me da asco Desde niño Entonces El que quiera Seguirse congregando Daru HaShem Yahu HaShem El que piense Que no es un lugar Se puede ir Y dejarnos Con los caducinos A lo más Dios sabe quién Porque Él Aún así Aunque vamos bien Él va a purificar Nos esa fecha Él lo va a hacer Yo se lo estoy pidiendo Todos los días Cuando ayuno No solo limpia Tu pedida Porque eso Es grego No es limpio Limpia Tu pedida Ciertamente Que se queden Los caducinos A los alcanes Y alcados Y a los alcanes Llevan De los atacadores Y preséntame Epakashar Con almas Que tenga lluvia Tardía De la casa De la casa De la casa De la casa Aleluya Ahora En el verso 12 Dice Aquí yo vengo pronto Apocalipsis 22 Estabios 22 12 Aquí yo vengo pronto Y galardón Conmigo Para organizar A cada uno En su obra El juicio Y galardón Se respira Galardón A los que hayan Trabajado Por el año Y a su Mashiach Y eso Usted lo encuentra En el audio Volvar a pedir De coronas Y galardones Moshe Veía el galardón Job Veía el galardón Abraham Veía el galardón No, no he explicado eso No he explicado eso Usted lo va a entender Perfectamente bien Escuchando el audio Coronas y galardones Le dejo a la quejera Yo le dejaré A que escuchen Y escuchen Este audio ¿Ven? Ahora Este es la El esclaventor Y la gloriosa Esperanza De los que han sido Fieles En el verso 13 Yo voy a decir Que soy Alegre David Y el Dispil El primero Y el último Entonces Y el Shoramashia Es eterno Anótalo Dice Muy dichosos Los que daban Sus ropas Contrando acceso A la nueva Yerushalayim Y al árbol De la vida Muy dichosos Y solamente Al que venciera La salvación No es fácil Fácil Si es Uno Comido Si no Se deja Uno Influenciar Y les dejo Detalear Por favor A usted También A través De este Video Escuchar El audio Con Complicencia Eso es lo que Tenemos que tener Bien apagados Todos Con Complicencia Si tú No cumples Con la tarea Que se te va Delegando Entonces Te vas atrasando Y después Ya no vas a entender De lo que estamos Hablando Cumple Por favor Con esta tarea Solamente Estar que venciera Ahora En Apocalipsis En Salud 22.15 Dicen más Los perros El eterno No lo acuerde Estarán Fuera Y hemos visto Los perros Que son Los malos obreros Los malos obreros Perdón Entonces Se lanza Un juicio Contra los que No han sido salvos Esos son los perros Las obras De maldad Que caracterizan A los incrédulos Los hace ver Como perros Voy a volver A repetir Las obras De maldad Que caracterizan A los incrédulos Esos son los hace ver Como perros En otro ángulo Hablo bastante Sobre eso Ahora La estrella Desplandeciente De la mañana Es Se refiere A el juicio De un nuevo Y brillante día Anota lo que quiere decir O que significa Más bien Cuando dice Shukmashiyah La estrella Desplandeciente La estrella Expansión De la mañana Se refiere O cual es Igual A el juicio De un nuevo Y brillante Y hombre Día para que se tiene Para los nueve cintos Todos vamos a aprender Empezamos por mí Quiero hacer un paréntesis Todos los días Todos los días En la mañana Están diciendo Ven Y el que tiene Y el que quiera Todo el agua Vida 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 Gratuitamente Nosotros tenemos Que extender la invitación Ya hay ministrao Cuando yo voy Para la redundancia Es como ante los cenizarios De un rey pagano Pero aquí Yo sigo al rey De reyes Entonces yo tengo Que desplegar En el ruido De la Torah Decir Esto dice Mi atón Quien se cumple Eso es lo que hace Alguien que es Enviado Por el juicio A un machismo Ahora Se les da la promesa De que Todo aquel que tenga sed Si el que tiene sed Entonces Tomarás del agua Vida Y la vas a recibir La recibiremos Gratuitamente Después Haciendo la prensa Ya prácticamente Al final En el verso 18 y 19 Se ha tomado añadir Se ha tomado quitar Y eso Todo tiene Eso va a ser en la Torah Vamos a Devarim Por favor Devarim Deuteronomio Devarim Viene a entrar De luego hablar Las palabras que habló Yahweh a Moshe Devarim 4 Verso 2 Todo está escrito Entonces Los que han dicho Que el dominio Seguida de oración Están en la ley Los que dicen Que el infierno No existe Están gritando Son malditos Por sí Según la tabla Según Yeshua No existe Muy bien Deuteronomio 4 2 Dice No analizas La palabra Que yo Os mando Ni dispongres De ella Para que guardéis Los mil dos Del agua Vuestro El fin Que yo Soy de Amén Amén Vamos a miseria Proverbios Por favor Bendito Es Proverbios 30 Verso 6 Proverbios 30 Verso 6 ¿Cuándo Tienen No añadas Sus palabras Para que no Te reprendan Y seas Allá Lo mentiroso Y dicen Apocalipsis 21 Acabamos de leer Los mentirosos Tendrán su parte En la boca En el fuego Eterno Entonces No tendrán Parte En el libro De la vida Ni acceso A la Para los ciudadanos Que es la nueva Yushalay Vamos otra vez A Isgalut Apocalipsis 22 Y terminamos Hay una Antegida Final Y una Promesa Final Ciertamente Vengo En breve Yohanan Responde Sí Pero Llegamos A esta Conclusión Con mucha Atención Qué triste Qué tragedia Que millones Y visiones De personas Se perderán Estos regalos Y se lo van a perder Por la eternidad Porque no han querido Vuelve a la palabra Por no hacer caso De la palabra De su origen Por tener Sus propios dioses Sus propios mandamientos Pero Qué alegría Para ti Que eres Cadoso Que cumples Míos De todos Esta alegría Tan grande Porque un remanente Ciertamente Ya está Viendo Y nos está Presentando A otros En diversas Fartas Del mundo Y qué alegría Que ese remanente Nos regocijemos Guardando Es una alegría Es una alegría Ver a nuestros niños Aprender doctorado Y decir frases En hebreo Y bendecir los alimentos En hebreo Es hermoso Que estemos aquí Reunidos Con una familia Es una familia Ya bastante grande Aleluya Y que crezca más En Kedusha En santidad Pero se entiende Que crezca más En un Pero no Y no Dije que yo no Kedusha Y dije bien Porque no se trata De tener un número Muy grande Y tener muchos Pecadores acá De eso Hasta acá Ya estamos aquí Y yo como su siervo Acá Ya estoy hasta acá Necesitamos que haya Gente No bebé Que hagan en la Torah Aquí terminamos El estudio Dice Cada uno Dice Que la resta De estas cosas Dice Ciertamente De un bebé Dice Y que siempre El amor De Shalom De Yishu De Shalom De Shalom De Shalom De Shalom De Shalom Y por la eternidad Le deseamos Shalom De Shalom De Shalom De Shalom De Shalom Sigue estudiando Usted Torah Nosotros no tenemos De medio quinto De ofrenda No hacemos negocios Si usted quiere Algún paquete Para Enchiloto de videos Usted nada más No tiene más Que escribir Si nos enviamos De aquí también Voy a ser claro En esto Nosotros no le vamos A decir Si usted quiere Este paquetito Envíenos 14 dólares De ofrenda Porque ya se lo están Cobrando Y la palabra No es para negociar Que le tengo De bendiga Y de guarda Shalom De Shalom Zambul De Shalom Gracias.